MÚSICA Y si quieren guerra, guerra han de tener ¿Me vas a creer o no me vas a creer Si tenemos una relación? ¿Has tocado la pancita? ¿Quién es esto? ¿De parar una cara conocida? Creo que es la Gabriela Quiero decir también Voy a permitir que se manosee mi persona Por favor Trenen a hacer mis trabas Me voy a retirar Soy el responsable De lo que hoy le está ocurriendo A la señora Zapata Corruptibles Evo y Álvaro Son corruptibles